El Junkie se ve freaky Y además Para ti no hay postal, solamente un hogar Para que tú me ames y te dejes amar Me gusta ese lunar que tienes en el pulgar No te jamás hacerte una pregunta, me puedes ir a poner Yo quiero que tú seas la mujer de mi casa Para darle cariño, para darle placer Ay mamita yo te quiero candidat Pero tengo que ver a otras mujeres A mí me gusta hacerlo así Con la patica en el aire Con la patica en el aire